Hola que tal amigos, buenos días, su amigo Armando aquí de regreso otra vez para hablarles de cine ya que nos fuimos a ver la película de No Manches Frida 2, esta película mexicana que se estrena acá en Estados Unidos y bueno, vamos a ver que tal No Manches Frida 2, protagonizada por Omar Chaparro y Marta Higareda estos dos actores que se están queriendo abrir paso también por Hollywood Omar Chaparro lo vamos a ver próximamente en esta película de Detective Pikachu Marta Higareda el año pasado actuó en esta serie de Netflix también llamada Alter Carbon y ha actuado en otras series como Hawaii Five-O y otras series de acá de Estados Unidos y los dos pues tienen su trayectoria en México Marta Higareda tiene dos de mis películas favoritas mexicanas una es te presento a Laura, la otra es a Marte Duele donde se dio a conocer ella, una de mis películas favoritas de todos los tiempos del cine mexicano y los dos también, Omar Chaparro y Marta Higareda van a estar actuando juntos en una película que está siendo co-escrita por Marta Higareda se llama Todos Caen, no sé si se va a salir este año, a finales de este año o para el año que viene pero pues ya está eso No Manches Frida 2 también es protagonizada por Itática Natural y Aaron Díaz y es dirigida por Nacho G. Belilla que también dirigió la primera No Manches Frida 2 pero bueno, la película No Manches Frida pues ahora sí que es un remake de una película alemana que también, o que se llama Fuck you, go it y eso es en alemán, ok si saben inglés, saben qué referencia tiene o qué quiere decir este, pues eso la primera película No Manches Frida y esta película de, la primera película alemana son casi una copia exacta una de la otra los diálogos, los personajes las situaciones la escuela la escuela de Frida, el Instituto Frida y esta escuela Goethe creo que así se pronuncia probablemente lo estoy diciendo muy mal en alemán pero en las dos escuelas prácticamente los edificios se parecen son muy similares a las dos pude ver unos pedacitos de la película alemana y pues es lo mismo prácticamente la segunda parte pues en Alemania esta es una trilogía son tres películas así es que aquí en México llevan dos y esta película de la segunda parte sí es un poquito diferente lleva la misma temática que es llega una directora nueva a la escuela quiere mejorar la imagen de dicha escuela y manda a estos estudiantes ahora sí que a los peores estudiantes de sus respectivas preparatorias a un viaje en el caso de la película alemana los mandan a un viaje a Tailandia y en el caso de la película mexicana los mandan a una competencia a las playas mexicanas y ahí es donde empiezan las diferencias en la versión alemana no se menciona nada de alguna competencia de hecho no pude en la segunda película alemana no pude encontrar clips o más descripción de la película así es que no hay referencia acerca del romance entre los personajes de Lucy y el Zekis allá en Alemania creo que son Zieg y Les me parece que son los personajes no menciona ni un romance entre ellos no menciona que se están casando o que él está tratando de reconquistarla a diferencia de la película mexicana y pues ahí empiezan las diferencias como les digo también no hay ningún tipo de competencia ya pasando a lo que es no manches Frida pues otra vez Zekis y Lucy se quieren se están planeando casar o se van a casar al principio de la película Zekis comete una serie de errores lo cual pues Lucy se molesta no se casa con él y pues ahí empieza la película donde Zekis trata de conquistar prácticamente toda la película de reconquistar a Lucy y pues en el transcurso de eso pues Lucy se encuentra uno de sus ex novios y pues las cosas se ponen pues más complicadas para Zekis aparte que también tiene que sacar adelante al a su grupo de estudiantes en esta competencia esa es la temática prácticamente de la película pero que tal de la película honestamente si me reí me hizo reír bastante la sala donde fuimos estaba pues algo llena y la sala mostró o se reía también parece que todos salieron divertidos si es que por ese lado si se van a divertir una película pues para ir a reírse la escritura de la película la dirección de la película personalmente no me gustó se me hicieron muchas situaciones muy forzadas desde el principio desde donde Zekis empieza a hacer errores que causan que no se lleve a cabo la boda hasta la manera en que él está tratando de conquistarla en ciertas situaciones pues se me hicieron muy como forzadas como que no no sé como que no hubo un poco más de historia simplemente fueron escritas y zaz se aventaron ahí donde están por ejemplo la competencia la competencia supuestamente es una competencia nacional sin embargo nunca se ven otras escuelas fuera de pues ahora sí que la preparatoria de Frida y esta otra escuela se llama que se llama St. John's St. James perdón St. James que son así que las que están compitiendo solamente son esas dos escuelas o sea no sé si no hubo presupuesto para traer más extras y poner más personas en diferentes uniformes personalmente no los miré tal vez no le estaba poniendo mucha atención a la película pero creo que sí pero pues en ese sentido pues no hubo una competencia no era una competencia nacional como se ponía al principio era dos escuelas compitiendo en tres diferentes actividades que fue ajedrez voleibol y danza o sea pues no mucho para una competencia nacional o una excusa como parar la playa pero bueno así se se llevó la película a cabo pues otra vez en sí pues sí se van a reír sí van a disfrutar la película en ese sentido pero si están buscando algo más elaborado más este con más historia con más este sustancia pues no la van a encontrar en esta película de no manches frida 2 pero la película abrió con 3.9 millones que mejora la apertura de la primera película aquella película terminó con 11.5 millones 11 y medio millones de dólares aquí en Estados Unidos y a nivel mundial acabó con unos 23 o 24 millones de dólares parece que no manches frida 2 va por el mismo camino así es que esperemos una no manches frida 3 próximamente también igual como lo hicieron en Alemania ok bueno por el momento es todo si la van a ver diviértanse y pues sigansela pasando muy bien nos vemos un saludo por el momento Gracias.